Yo les quiero hablar acerca de la implicancia de la generosidad en el año del testimonio de Jesús, pero antes vamos a orar, ¿ya? Para que Dios nos pueda hablar. Si no fue suficiente lo que mi esposito dijo en la ofrenda, vamos a seguir hablando acerca de la generosidad, que generosidad no es una palabra solamente que se usa para... generosidad no es solo dinero, sino también tiene que ver con nuestro tiempo, con nuestro servicio, implica muchas cosas. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, por estar en tu casa. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en medio de nosotros. Gracias por estar acá, Señor, en medio de una iglesia que está en movimiento, Señor, que está ampliándose, Señor. Te agradecemos porque si estamos aquí es porque tú has movido nuestro corazón, Señor, a entregarte lo mejor para ti, Señor, porque tú has permitido, Señor, plantarnos en esta casa, Señor, y a través de todo lo que hacemos, Señor, que personas te conozcan, que personas puedan llegar a ti. Espíritu Santo, te pedimos que puedas moverte, Señor, en medio de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Me considero una persona estructurada y te pido, Espíritu Santo, que tú me muevas, Señor, a hablar lo que tú quieras, Señor, y no lo que yo tengo quizás planeado, sino que puedas moverte con libertad en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. Como les decía, vamos a hablar de la implicancia, de la generosidad en el año del testimonio. Esa fue la palabra profética que nos habló el pastor antes de que terminara el año, el año del testimonio de Jesús. Y el domingo pasado el pastor habló acerca de la ofrenda de acción de gracias y él dijo que era, que el dar es un acto de justicia. Ya, y ahí pasamos al... Oh, ¿qué pasó? No sé si hay alguien... Ahí, ya. Dar es un acto de justicia. Y así se llamó la predicación del domingo pasado, porque fue, obviamente, para hacer que la iglesia también diera para todo lo que estamos haciendo. Si ven que se está ampliando, no es como que cae oro del cielo, sino que el Señor toca nuestros corazones para dar, para que podamos ampliarnos y crecer. Usó Apocalipsis 19.8, que es un versículo conocido. Hay una canción también antigua que... ¿La conocen, no es cierto? Esa canción, así como... Y a su esposa... ¿No? Que se vista de lino fino, lino fino resplandeciente para recibir al rey. Es una canción antigua, pero bien alegre que era para, obviamente, motivar a las personas a cantar. Y, en base a eso, el pastor recalcó las acciones justas de los santos. Entonces, hablando acerca de eso, él dijo que justicia tiene que ver con lo que alguien merece. También se nos pidió a iglesia dar una ofrenda justa a Dios. Entonces, podemos tomar palabras claves de lo que compartió el pastor. Dar, sacrificio, justicia. Hay un versículo que habla acerca de esas cosas, que es Salmo 4 al 5, que dice así, ofreced sacrificio de justicias, y no solo eso, y confiad en Jehová. ¿Ya? Sacrificio tiene que ver con... como... con dar algo que nos cuesta. ¿Ya? Entonces, dar es hacer que una persona pase de manera voluntaria algo que es de él. Eso es dar. Sacrificio, como le decía, es un esfuerzo que hace una persona sobre sí misma para beneficiar a alguien más. Y justicia, como el pastor lo dijo varias veces, es lo que alguien merece. Lo que quizás Dios nos ha pedido de manera justa, que nosotros le demos a él. Entonces, este versículo es muy lindo porque no solamente dice que ofrezcan sacrificio de justicia, sino también dice así como si alguien está dudando, y confiad en él. Porque sabemos que Dios es un Dios bueno. Entonces, ¿qué nos pidió Dios este domingo? Dar un sacrificio de justicia, lo que él se merece. ¿Y qué podemos rescatar para hoy? Que podemos confiar en él. Entonces, por si no nos quedó claro, confiad en él. ¿Y en qué podemos confiar en él? En qué Dios puede proveer para nuestra casa, que nunca nos va a faltar el pan. Son promesas que están en la Biblia. Que si oramos por los enfermos, como es el año del testimonio, Dios va a sanar a los enfermos. Que si hay una persona que quizás no es creyente, a través de un milagro, él pueda recibir una palabra de ciencia, y a través de esa palabra de ciencia, él pueda creer que Dios es un Dios real. Entonces, podemos confiar en Dios. Podemos confiar en que lo que él nos ha dicho, lo va a cumplir. Si el pastor estuvo orando, para que Dios le diera una palabra para este año, nosotros tenemos como iglesia que abrazarla, y correr en pos de esa palabra. Ahora, no sé si ustedes ya iniciaron, así como este viaje de, ¿dónde hay un enfermo? ¿Dónde hay alguien para hablarle de Jesús? No sé si están en esa, pero los insto a confiar en él, de que él no va a dejarnos en vergüenza. Porque los milagros son para los incrédulos, dice la palabra. No para los, o sea, también deberían ser para nosotros, pero más que nada para que los que no creen en Jesús, crean en él. Así que, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Yo también me considero la desconfianza. Ese es el problema que se batalla día a día en nuestra mente. Si Dios, en verdad podemos confiar en él, o cuando hay una situación muy difícil, podemos así como dudar si Dios es bueno a veces. Entonces, es un problema que ha estado desde los inicios de la creación. Si podemos pensar en un versículo clave, podemos empezar de Adán y Eva. Que ellos desconfiaron de que Dios les daba lo bueno y decidieron creerle al diablo y en base a eso comieron del fruto prohibido porque no confiaron en que Dios era suficiente para ellos. Es súper fuerte, pero así es la desconfianza. Adán y Eva es como el inicio de donde obviamente entró el pecado por medio de la desconfianza que nosotros teníamos de cuán bueno es Dios. ¿Qué es lo contrario a confiar? ¿Alguien de aquí, de las personas, me puede decir qué es lo contrario a confiar? Desconfianza, ¿no es cierto? Desconfianza. Desconfianza. Pero también lo contrario a confiar es pecar porque eso es lo que hizo Adán y Eva. Pecaron porque desconfiaron. Alguien definió pecado así. Pecar es no confiar que lo que Dios quiere para mí es absoluta plenitud y felicidad. Lo voy a repetir. Pecar es no confiar que lo que Dios quiere para mí es absoluta plenitud y felicidad. Por eso Eva comió del fruto prohibido porque no confió en que Dios quería una absoluta plenitud y felicidad que solamente obviamente se puede encontrar en Dios. Dios es un Dios bueno. Y en base a eso vamos dejando claro que tenemos que confiar en Dios. Vamos a ir a las palabras claves. Las palabras claves que son confianza, sacrificio, justicia y dar. Y el pastor habló de Abraham y cómo Abraham alcanzó la promesa en Hebreo 11 por la fe en Jesús y bueno, Abraham es el padre de la fe, alcanzó a multitudes. Pero yo empecé a leer más abajo y habla de Abel. Sabemos que la historia de Abel no es una historia tan bonita en el sentido de cómo él murió y todo eso. Pero podemos confiar en lo que dice su palabra en Hebreos 11.4 que dice así. Por la fe, o sea, por la confianza de Abel a Dios, ofreció, ofrecer significa que es algo voluntario, a Dios más excelente sacrificio que algo que cuesta, que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Esa es la parte que más me gusta. Cuando dice que aún muerto, su testimonio, la ofrenda que hizo, el sacrificio que hizo a Dios, aún sigue hablando por él. Aún muerto. Así que, en base a eso, yo quiero compartirles acerca de la generosidad. La generosidad es una palabra que me confronta a mí. Jamás esté en mí así como confrontarlo a ustedes. Ustedes no son generosos porque no los conozco, pero sí puedo hablar de mí misma, que es una palabra que a mí me confronta porque conozco a personas que son muy generosas y estando en la viña me he dado cuenta que generosidad es parte de la casa y también parte de los pastores. Puedo dar fe que mis hijos son vestidos porque, por ejemplo, voy a nombrar a Tiare. Tiare me pasa una bolsa de ropa que era de Julián y me la pasa a mí. Y así, yo también, en base a lo que hace Tiare, yo también tengo que hacerlo con nosotros. Es como una ley que hay, entre las mamás que nos prestamos ropa para allá y para acá. Pero eso habla de generosidad, ¿no es cierto? Es súper importante que nosotros seamos generosos con las otras personas. Pero generosidad no es lo mismo que actos de generosidad, no son lo mismo que actos de justicia. El pastor habló de actos de justicia, pero yo los quiero llevar a un nivel mayor en el sentido de que generosidad es como dar una milla extra, ¿ya? Dios dijo a través del pastor que teníamos que darle a Dios lo que Él merece. Pero es como incalculable. Nosotros podemos dar de nuestras fuerzas, pero ser generoso es dar aún más de nuestras fuerzas. Entonces, ¿y cómo podemos tomar este ejemplo de generosidad? Ahí puse actos de justicia no son lo mismo que los actos de generosidad. Porque como iglesia, este año va a ser un año de crecimiento, creemos que Dios va a multiplicar, va a multiplicar a cada persona que por el testimonio que nosotros entregamos va a llenar este lugar de almas. ¿Lo creen? Amén. Entonces, para eso se necesita, se necesitan manos, se necesita que las personas, que los hermanos, que nosotros como pastores seamos generosos y entreguemos algo más durante el año. Si queremos crecer, necesitamos para eso recursos y tenemos que estar como, mi papá siempre usa el término de la L, si Dios me da, yo lo doy a alguien que está al lado. Si Dios me da, no puedo así como meterme hacia el bolsillo y al bolsillo, sino que es una L, eso es generosidad. Dar propina a un mesero nos hace justos, pero no nos hace generosos, porque es lo que el mesero quizás no se mereció, porque no nos trató tan bien, pero es como lo que él quizás se merece por su trabajo. Pero Dios quiere que más que justo también seamos generosos. Como le decía, estamos entrando a otra etapa donde se necesitan las manos abiertas de nosotros para bendecir la iglesia. Entonces yo aquí quiero hablar de tres características claves, tres características de donde nosotros podemos habitar en una atmósfera. Y yo aquí le puse tres niveles, pero también son como características donde nosotros podemos habitar. ¿Ya? La primera es feita, pero ahí está. La miseria. Y yo, la miseria no es una palabra agradable para nadie. Yo creo que nadie quiere vivir en miseria, ¿no es cierto? Donde nos falta siempre para comprar, para el gas, para alimentar a nuestros hijos. Yo creo que nadie quiere eso para su familia. Y Proverbios 11.24 dice que hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. O sea, hay personas que retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Nadie, obviamente, quiere tener un corazón tacaño porque las personas tacañas alejan a los amigos también. Y no me quiero, obviamente, quedar en la miseria, sino que pasamos a otra atmósfera que es una persona justa. ¿Ya? Que es donde, lo que nos pidió el domingo al Señor, que seamos personas justas y que demos a Dios conforme a lo que Él ha hecho por nosotros. Dice así, primera de Crónicas 16.29, den al Señor la honra que merece. Merece es justicia, lo que alguien merece. Den al Señor la honra que merece. Con ofrendas, preséntense ante Él. Esa es la versión Dios habla hoy. Y la versión, traducción viviente, nueva traducción viviente, dice, denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Esa es como la segunda atmósfera de lo que nosotros damos según lo que Él merece. Y está la tercera atmósfera que es ser generoso. Y el mismo versículo que habla de hay quienes retienen más de lo que es justo y bien en la pobreza, ese versículo continúa y dice así, el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Y la versión NTV dice el que es generoso progresa. No se queda así como así, sino que progresar es como ir hacia arriba, ¿no es cierto? Progresa. Y el que siembra también cosecha. Todos conocemos el principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que uno siembra espera frutos. Eso es el que siembra va a cosechar. Entonces, en base a eso yo quiero ir a el ejemplo de una iglesia que habla Pablo en Corintios, de una iglesia que era súper, súper generosa, que era pobre, pero era generosa. Es como una iglesia pobre que es generosa, es como... Pero en base a eso obviamente fue prosperada. Que es la iglesia de Macedonia. Esto está en primera de Corintios. una iglesia generosa. Que nosotros, señor, por favor, aspiremos a hacer una iglesia generosa como esta. Dice así, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Ya aquí Pablo está diciendo Corintios, les doy testimonio de que conocí una iglesia muy generosa. Eso en palabras actuales, no a traducción, lenguaje actual. Que es una iglesia muy generosa. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. O sea, independientemente del contexto que estaban, yo creo que quizás estaban siendo perseguidos, tenían que quizás predicar la palabra, pero también cuidar que no fueran muertos. En medio de quizás qué dificultades estaban viviendo, desbordaban en alegría. Tenían un gozo como también una palabra de parte de Dios, un gozo cumplido. Este gozo que está en medio de cualquier situación, independientemente del contexto en el cual estaban, que estaban sufriendo, estaban viviendo persecución, aflicción, dificultades, pruebas, ellos estaban con mucha, mucha alegría. Número tres dice, soy testigo, nuevamente dice, soy testimonio de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Dieron como de manera voluntaria. Número cinco, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Esta iglesia le suplicó, así como literalmente le suplicó a Pablo que pudieran dar una ofrenda. Yo creo que Pablo le dijo, por favor, no, no, no nos den porque se fijó que eran pobres. Y entonces Pablo dijo, no, yo creo que eso fue lo que pasó. Yo estoy sacando conclusiones. Pablo le dijo, no, no, den así como, den lo que puedan, lo que puedan no más, pero ellos le suplicaron. Suplicar es como rogar, así, por favor, por favor, por favor. Es como, eso es rogar. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en una ofrenda. Yo creo que la generosidad siempre va a desembocar de un corazón que está agradecido. Son compatibles las palabras agradecimiento con generosidad. Cuando uno está agradecido es generoso y cuando uno es generoso es agradecido. Por lo tanto, este corazón agradecido produjo una acción generosa. Ellos rogaron, insistieron por la gratitud que tenían en su corazón de haber, obviamente, conocido a este Padre Eterno, a este Padre que los sanó, que los salvó. Ellos decidieron dar una ofrenda que quizás les dolió, pero quizás no, a Pablo para que lo usara para seguir, obviamente, avanzando en el reino de Dios. La gratitud es el puente para de pasar de dar justamente a dar generosamente porque brota de un corazón agradecido. Número 5, el versículo número 5 dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos ya que se entregaron a sí mismos. Cuando dice la palabra que se entregaron a sí mismos quiere decir que ellos ofrendaron su tiempo, ofrendaron su servicio para que Pablo obviamente siguiera predicando la palabra. Ellos estaban quizás en la iglesia diciendo, ¿dónde puedo servir? ¿dónde puedo ayudar? Pablo lo que necesite aquí estoy. Esas son las palabras que podemos traducir. Y el número 7, ¿ya? El número 7 dice, pero ustedes, aquí le está hablando a los corintios, no a la iglesia de Macedonia, porque esta es una carta que se le escribió a los corintios, pero ustedes así como sobresalen en todo, en fe, ustedes sobresalen en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Eso es lo que Pablo quiere de los corintios, que no solamente confíen en Dios, que no solamente tengan una palabra, porque cuando se traduce en palabras, quiere decir que ellos eran expertos oradores. Eso significa en palabra, que ellos cuando predicaban los corintios eran muy buenos para hablar acerca de la palabra de Dios. En ciencia era que también eran muy buenos en conocimiento, se sabían la palabra muy bien. Y en dedicación, que corintios también era una iglesia que era dedicada, que era, entregaba su servicio a Dios. Y en su amor hacia nosotros, también eran leales y fieles, dispuestos y disponibles con sus pastores. Pero Pablo no solamente esperaba eso de los corintios, sino que le dio testimonio de la iglesia de Macedonia para que ellos también procuren abundar en esta gracia que es la generosidad. La generosidad también podemos ver que es uno de los dones. ¿Dones se dicen? Cuando habla de discernimiento, de... Ya, sí, es un don. Generosidad también es un don. No sé si todos hacen eso, pero yo he visto que muchos dicen así como todos piden el don de ciencia, todos piden el don de sanidad, pero no muchos piden el don de generosidad. y yo me acuerdo que una vez mi pastora, mi suegrita, estábamos como en una reunión con mujeres y dijo ¿ustedes qué quieren? Así como ¿cómo quieren que los recuerden sus nietos? Y cada una empezó a decir no, que yo quiero que me recuerden así siendo una mujer de fe, otra así como todas empezaron a decir cómo querían que las recordaran sus nietos. Y yo me acuerdo que yo respondí que yo quería que mis nietos me recordaran por ser una mujer generosa, porque no era una, no me considero una persona generosa y yo quiero ser recordada por ser una persona generosa, porque les va bien en todo. Así que yo quiero que todos aspiremos a ser personas generosas, que el alma generosa, en base a nuestra alma generosa seamos prosperados. Entonces, Pablo les dice procuren por favor también tener esta gracia de dar. Pablo los llama no solamente a sobresalir en fe, en palabra, en conocimiento, en servicio, sino también en generosidad. Y la Biblia también destaca personas generosas. En el Antiguo Testamento hay muchas personas que sacrificaron, Abraham sacrificó a su hijo, hay muchas actitudes de personas generosas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas. Aquí hay algunos ejemplos. Está la viuda, todos nos acordamos de la viuda que estaba Jesús mirando cómo venían a ofrendar y había una viuda que entregó dos moneditas y los discípulos así como que mala onda empezaron a decir uy, miren, entregó dos monedas nomás y Jesús los miró y le dijo ella dio todo lo que tenía porque habían fariseos que hay mucho dinero ahí mostrándose así como quedaban mucho pero la viuda dio todo lo que tenía ella dio un sacrificio a Dios. ¿Qué otra mujer? La mujer del perfume. Algunos le dicen María Magdalena no sabemos si es María Magdalena pero habla de una mujer una mujer que entregó un perfume costoso equivalente a tres sueldos la mujer del perfume también se destaca por su generosidad porque al ver al Salvador no le importó sino que ella rompió el perfume y se lo entregó a Jesús y tampoco se habla del niño de los cinco panes y dos peces que está ahí guardado el niño porque dicen que los discípulos encontraron a un niño que tenía cinco panes y dos peces y en base a esas cinco panes y dos peces Dios multiplicó para cinco mil personas este niño también fue generoso porque entregó lo poco que tenía para que Dios mostrara su gloria el niño de los cinco panes y dos peces entregó su alimento que era su alimento que la mamá quizá le entregó su loncherita y le preparó su cinco panes y dos peces igual comiarto le entregó eso y le dijo ya y cuando volvió me imagino que le preguntó ¿y comiste lo que te preparó? porque toda la mamá estamos preocupadas de que los niños coman cuando Natán llega con su lonchera siempre llega con todo vacío yo creo que fue nada para comer y él dijo mamá no sabe lo que me pasó ¿cómo los discípulos me quitaron no creo que le hayan quitado sino que él voluntariamente pasó su comida y el señor lo multiplicó y más encima sobraron peces y pan el niño también fue generoso y el contraejemplo esto lo digo con mucho temor porque siempre que leo esto me da miedo me da miedo en verdad porque es como súper fuerte Ananías y Zafira que ellos entregaron vendieron una propiedad y la entrega dice la Biblia que todos entregaban a los pies de los discípulos sus propiedades sus casas y ellos también hicieron esto como todos los demás pero ellos guardaron para sí ellos retuvieron más de lo que es justo no no sabemos pero dice la palabra que como mintieron le mintieron a Pablo y no sé si fue a Pedro le dijeron aquí entregamos esto para Dios pero se habían guardado algo para sí y dice la palabra que ellos cayeron muertos delante de la presencia de Dios es súper fuerte pero ese es un contraejemplo ¿ya? ¿y qué tienen en común todas estas personas que nombré? todos ellos hicieron un sacrificio entregaron algo que les dolió quizás que les costó y lo entregaron a Jesús entonces aquí la buena noticia que les tengo es que podemos confiar podemos confiarle nuestro sacrificio a Dios no sé si ustedes tienen algo de valor algo que es como muy preciado para ustedes quizás unas zapatillas unos lentes quizás dinero una propiedad no sé lo que ustedes tienen de mucho valor pero podemos confiarle eso de que si nosotros lo sacrificamos a Dios el Señor nos puede dar algo mucho más grande porque el Señor en verdad está probando nuestro corazón como les decía sacrificio es el esfuerzo que uno hace que uno se impone a sí mismo para beneficiar a alguien más o sea que un sacrificio cuesta generalmente el sacrificio contiene un sentido de valor para nosotros o sea sacrificio también significa que nosotros vamos a morir a morir para que sea nuestro cuando lo entregamos es como que morimos a lo que nosotros queremos para que Dios haga algo más grande y a veces cuando hablamos de generosidad nosotros tenemos luchas en nuestra mente será Dios será Dios el que me está pidiendo esto o será mi mente o quizás no sé el diablo o no sé ahí podemos ponerle muchos nombres como sé que es Dios y no son mis emociones o mi carne y creemos que que el diablo no es generoso sino que el diablo es tacaño ¿ya? jamás el diablo no va a pedir una ofrenda para que una iglesia sea grande y ni a eso porque van a venir mucha alma ¿ya? si ayuda a Dios y a la iglesia es de Dios si esta ofrenda nos duele para que alguien más sea que crezca alguien más es de Dios el diablo jamás nos va a decir sé generoso sé generoso al contrario nos va a decir no des cierra tu mano así que en base a eso yo creo que cuando Dios nos pide algo nos pide que seamos generosos es porque Dios quiere marcar nuestra vida y quiere marcar nuestra historia porque ser generoso marca la historia no solo nuestra vida sino la vida de otros aquí yo puse ser generoso te pone la historia y las manos cerradas te quita de la historia ahí podemos tomar el ejemplo de la viuda que marcó la historia la mujer que derramó el perfume quedó registrado todo en la Biblia si nosotros somos generosos vamos a marcar vamos a marcar una generación donde esa generación va a ser beneficiada por el sacrificio que nosotros dimos a Dios y para ir terminando si quieren pasar los músicos por mientras para que pongan la música voy a leer un versículo que está en segunda de Corintios 9 11 está ahí delante de ustedes dice así ustedes serán enriquecidos en todo sentido porque obviamente sabemos que generosidad no implica solamente dinero sino que implica muchas áreas de nuestra vida ustedes serán enriquecidos en todo sentido no solamente en un área en específico para que en toda ocasión puedan ser generosos ser generosos nos hace bien cuando he practicado generosidad puedo decir que me siento bendecida me siento así como con el corazón alegre y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios y que significa eso que la generosidad glorifica a Dios y que nosotros queremos hacer en todo el resto de nuestra vida que el Señor sea glorificado ¿no es cierto? a través de nuestra vida a través de nuestro testimonio la generosidad esa es la buena noticia que la generosidad también glorifica a Dios así que pónganse de pie los que están aquí en vivo y en directo y vamos a orar vamos a hacer que que Dios sea Dios sobre nuestra vida vamos a decirle a Dios que sea Dios sobre eso que nos gusta eso que que es un sacrificio para nosotros vamos a dejar que Dios sea Dios en nuestras finanzas que sea una L que nosotros recibamos para dar que recibamos para dar ya cerremos nuestros ojos gracias Señor porque el domingo pasado te dimos lo que era justo lo que era justo delante de Ti hay tanto agradecimiento en nuestros corazones Señor porque en precio no se puede calcular todo lo que hiciste por nosotros Señor todo lo que nos has dado Señor primeramente la sangre preciosa de Tu Hijo que se derramó el cordero inocente el león de la tribu de Judá se convirtió en un cordero inocente para que nosotros tuviéramos vida eterna y es el regalo más grande que que puede haber en la historia Señor que nosotros ya somos salvos somos Tus hijos y que bueno saber que no solamente nos das identidad y que somos Tus hijos sino que también nos haces prosperar y nos haces Señor habitar en una tierra que fluye leche y miel que deleitoso es saber que Tú pruebas nuestra generosidad para que nosotros seamos bendecidos Señor que lindo es saber que que si somos probados Tú dices confíen en mí confíen en mí pruédenme en esto que yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde pruédenme pruédenme por favor pónganme a prueba que yo soy generoso pruéden este don esta gracia de dar porque yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre tu vida te voy a dar eso tanto eso lo que tú quieres eso que está en tu corazón te lo voy a dar si tú eres generoso porque el Señor dice su palabra que no es deudor de nadie si nosotros le damos a Dios tenemos una deuda con Dios y Dios da generosamente así que Señor te pedimos que esta palabra pueda hacer que nuestras manos que quizás están cerradas por temor se abran se abran para que esta casa sea Señor bendecida para que esta casa reciba a almas Señor que quizás están confundidas que reciban almas Señor que están en temor en pecado y que reciban esta esta predicación de la buena nueva de que son salvos por ti Señor abre nuestras manos Señor abre nuestras manos Señor para reconocer que todo lo que tenemos es tuyo Señor y glorifique y nuestras acciones glorifiquen tu nombre Señor en el nombre de Jesús te alabamos Señor y te bendecimos Señor Amén